Desde el Jardín Materno Infantil Señor Sol, hacemos un balance del año 2017. Más que positivo, como siempre digo, estamos hace dos años, pero este año la verdad que tuvimos muchos chicos, trabajamos para que todo salga bien, bueno, acompañando el crecimiento de los chicos y buscando hacer todo lo mejor para acompañar ese proceso, ¿no? Con actividades dentro, fuera del jardín, con mucha solidaridad. Así es, tuvimos un año movidito con muchas actividades, con respecto a la solidaridad, sí, estuvimos haciendo donaciones, creemos muy importante que los chicos crezcan sabiendo de la importancia, ¿no?, de lo que significa ayudar a los demás, ¿no? ¿Cómo van a ser las actividades a partir de este mes de enero que está próximo a iniciarse? Bueno, el 2 de enero abrimos el jardín, solamente cerramos una semanita que fue entre Navidad y Año Nuevo y el martes 2 de enero volvemos con nuestro horario normal de 6.30 a 21 horas. Vamos a estar con colonia de vacaciones durante el mes de enero y de febrero. Colonia que empezó ya en diciembre. Exacto, durante el mes de diciembre ya estuvimos con colonia de vacaciones y bueno, que vamos a continuar durante enero y febrero. La inscripción también está abierta, o sea, estamos recibiendo todos los niñitos nuevos. ¿Cómo lo piensan al 2018 a partir de marzo, ya cuando las actividades estén a full? Y bueno, estamos viendo un lindo 2018 ya con el jardín, estamos trabajando con todas las docentes, elaborando los proyectos, todo lo que va a significar este 2018 y por supuesto siempre poniendo lo mejor de nosotros, del jardín para el bienestar de los chicos. Miria, gracias, feliz año y nos vemos en el 2018. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre y bueno, desearles a las familias un hermoso 2018 y también agradecer muchísimo a todas las familias que nos acompañan y confían en el jardín. Así que gracias.